en eso en eso yo y como lo compraste ahí el teléfono la gente le compró yo le llamé ahí un instante y le dije yo comprame rápido el boleto ahí para guadalajara pero lo que le dije se me acabó la señal todo no me lo compró ella sino que me lo iba a comprar solo a decirle yo si comprame ahorita solo necesitaba el transporte que me moviera para allí para para el aeropuerto y vine yo ahí y agarre bueno esperando ahí cuando de repente le llamé al amigo y me consiguió un amigo ahí en Reynosa que me moviera para el aeropuerto y ya en el aeropuerto ya ahí ahí donde estaba ya era bien oscuro ya y me llegó a decir un seguridad hey muchacho me dijo mira te voy a dar un consejo me dijo no te vayas a ir de noche me dijo aquí es muy peligroso aquí secuestran me dijo aquí los matan les quitan los órganos me pasan para estados unidos me dijo llenos de droga me dijo no te vayas a ir más noche pero ellos le decían no es que ya me van a recoger a alguien de confianza le dije no hombre pero mejor espera mira aquí aquí estate conmigo a los pargas aquí está mi compañero me dijo y mañana te vas en el día me dijo y en la noche también vienen los de la marina me dijo aquí aquí vienen a ser mi compañía me dijo así que aquí es seguro me dijo no te vayas no hombre le dije yo yo me voy a ir le dije es seguro de que me van a recoger bueno es tu decisión me dijo yo no puedo hacer nada y de repente me habló un taxista iba según según de confianza y me dijo vaya saliste de ahí donde estás y andarte caminando para un parque que está adelante ahí voy a llegar yo solo llego de subir y nos vamos me dijo me voy caminando estaba en el parque cuando de repente llego al taxi me metí yo con más como tres kilómetros íbamos ya y para donde te llevo me dijo para el aeropuerto le dijo como tres kilómetros llegó un carro de patrulla llegó un carro de patrulla y me dijo y me dijo y me dijo y yo voy a decirle para donde vas ah para el aeropuerto le dijo y vos de donde sos me dijeron yo y del salvador ah no le dijeron que usted eso vos sos vos mula le dijo que vos andar jalando gente indocumentada le dijo que hoy te va a cagar la punta de la y vos también me dijeron me quitaron el teléfono sacaste todo lo que tenés me quitaron el dinero todo todo ahí fue donde dijeron nace a la vida y aquí estaba si funciona ya veo en eso me estuvieron entonces me me sacaron y me daban así en la cabeza pero duro así en la cabeza y pegaban así en la cabeza duro y me decían no que tan verga pues me decían no que tan verga me decían ya estamos estamos entregando a la gente mala para que te bueno ellos le decían de otra manera pero estamos entrega para que te muran para que te maten me decían que no tan verga me decían y después me decían pinche indocumentado me decían y me pegaban así en la cabeza así me van duro también me dieron así por el estómago y me pegaban y después me le dijo miralo necesito diez mil pesos le digo diez mil pesos le digo si no si no hay dejarlo le digo y no quiero que esto le lleves le digo mañana lo venía a recoger le digo que aquí lo van a matar le digo y en eso en eso yo yo hicieron allí yo estaba como llorando así va y yo arrepentido para que porque todas las cosas malas me habían pasado pues y yo quiero salir de esta y cuando de repente cuando de repente como vieron que andaba buen teléfono vino un chamaco y le dijo mirale dejémoslo ya o vámonos de aquí ya le dijo uno que andaba con ellos pero eran los dos policías federales de méxico es lo mismo son los mismos maños y entonces me vino y le dijo y llegó y me dijo y llegó y le dijo al taxista mira le dijo a esto no quiero que te lo van a llevar a dejarlo le dijo y llegó y me pegó un son en la cabeza y se montaron a la patrulla y se fueron y llegó y llegó y me dijo el taxista me dio a quito bajarme y no me deja aquí le digo mira y era oscuro solo solo y mira yo no sé qué me puede pasar aquí le dame no seas así le dame no te preocupes le digo cuando yo llegue a mi país yo te voy a mandar algo le digo y me dijo de verdad si yo te voy a mandar le digo te voy a mandar los diez mil pesos le dije yo al chamaco va va chivo pues me dijo subiste pues me dijo y me subí entonces me dijo no te voy a dejar el cabalito ahí mismo te voy a dejar más antes pero quiero que corran y solo llegué a y correme y me bajó y me llevó y el cabalito me dijo adelante están ellos mismos patrullas me dijo y van a ver que vas vos me dijo así que bajate aquí me dijo me bajé ahí comencé a correr y a correr para el puente y una vez llegué al puente estaban otra vez los dos chamacos otra vez los dos policías y qué pasó chele me dijo pero yo llorando me quedan de quitar todo le dije yo y me tuvieron los pasapuertos que eran amarrados no eran otros los vigilantes ajá vigilantes no eran federales también policías ah también pero no le dije yo que eran federales porque como lo vi que decía federales también tenía miedo que tal vez fueran de los mismos ajá por eso que le dije no hombre allá me salieron dos chamacos le dije yo y me quitaron todo le dije no le dije que eran federales ni que eran policías porque tenía miedo y en eso le dije yo y me pegaron y me quitaban todo le dije yo solo los pasaportes me dejaron mira chele yo te dije que no te fueras que te hubieras ido en el día si aquí viera yo veo cosas medio que si te contara vos quedarás con la boca abierta medio yo puedo te dije que no te fueras medio y me dijo y después sacó él un plato de comida que le habían llevado vamos a comer todos los peajos de carne y sentarte aquí y me dijo aquí te vas a estar conmigo y de repente llegaron dos chamacos así llegaron y se pusieron ahí y después llegó él y mira pues aquí vienen aquí vienen esta gente rara esta gente vienen a ver como aquí vienen indocumentados si nosotros no los agarramos ellos los agarran y los secuestran le piden dinero a la gente de Estados Unidos y así es el negocio de ellos y si ahí habían dos chamacos estaban ahí fumando y se le quedaban viendo todo el que salía se le quedaban viendo y en eso en eso me dijo el chamaco mira chele te voy a decir algo yo que vos me dijo por tu seguridad yo te recomiendo que mejor te entrees con nosotros con nosotros los mexicanos nosotros lo que estamos a brindar es seguridad y que llegues sano hasta tu país si te entregas con nosotros nosotros vamos a hacer la exportación te vamos a mandar hasta el morcillo me dijo y ya de allá pues ya tú te mueves para abajo para la frontera de Guatemala con México pero yo te recomiendo porque la verdad que ya te ya te vigilaron y a ver si no te hacen si no te joden ya en la mañana y yo me pude pensar y tienes razón y ahí me entregué con ellos ellos me llevaron para adentro aquí está y ahí me metieron me llegaron a recoger los de México después me metieron un carro ya después me movieron para para la cárcel ya en la cárcel ya estuve yo llegaron otros salvadoreños y ya llegaron seis salvadoreños más que me dijeron nos vamos a cuidar juntos cualquier cosa nosotros nos apoyamos y ahí estábamos solos encerrados nos daban comida si queríamos ir al baño el montón de baño lleno de de saqueo lleno de un tufo bien feo si te querías bañarte bañar pelado enfrente de todos yo te bañaba así en julio con la escondida en julio con la escondida en julio con la escondida si mira que yo era julio y así así estuve ahí ya después de ahí ya después de ahí ya después de ahí ya me deportaron ya para para aquí abajo para Villahermosa ya de Villahermosa Tamaulipas Villahermosa pero cuando estuve en la cárcel yo le llamé a Camarón una vez porque de todos los números solo el de Camarón me podía yo ni el de la chava es que muchos números es que muchos números vaya pero el de Camarón me pude y le llamé a Camarón y le dije que estaba en la cárcel yo y que me iban a deportar y Camarón me dio y Camarón nos contó y Camarón nos contó y Camarón me dio el número también de Yancy para que le llamaran por si no le contestaba a él y es cuando nos deportaron para aquí abajo que fueron 20 horas en bus desde Reynosa hasta allá abajo hasta Villahermosa 20 horas en el bus y nada y el bus paraba cuando ellos andaban hambre paraban a comer taquitos y no les van a salir a la calle y no les van a salir a la calle solo ahí paraban ellos enfrente comiendo tacos y uno con gran hambre y no daban nada no podían bajarse ni nada pero no iban esposados no, no iban esposados vaya y cuando llegamos la seguridad cuando llegamos a Villahermosa llegamos como las 8 de la noche nos sacaron ahí ahí nos liberaron vayanse ya dijeron y nos sacaron ahí unos los llegaron a recoger que venían otra vez para arriba no en serio ahí los llegaron a recoger que venían otra vez para aquí arriba para Reynosa y otros venían ya para El Salvador y todos decían que allí es peligroso que allí secuestran y todo y todos estábamos en un boxo ahí esperando y allí llamándolo y todo ya ahí ya buscamos ya para El Salvador ya busqué para acá para El Salvador ya me comuniqué con Camarón y le dije yo de que si si de que si me podía ir a recoger y nosotros fuimos tú no vomitabas me echan en el camino pero llegamos bien si me iba a recoger a El Salvador a Guatemala a Guatemala nosotros también aguantamos hambre en ese camino porque le dimos con todo sin parar va no llevábamos una manzana un gran tráfico que había una galleta el, el, el sapo sí que en realidad fue el tráfico de ahí íbamos con todo y habíamos pasado a comer de la señora aquella también tarde ajándola